Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos, cada palabra y acción tiene un resultado, crisis o cambio, imposibilidad u oportunidad, derrota o victoria, destino o decisiones, culpabilidad o responsabilidad, mentira o verdad, víctima o vencedor, la diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones, esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Amados hermanos y amigos, que gusto saludarles nuevamente a través de la radio y a través de internet, hoy estoy compartiéndoles el episodio número 7 de la serie Dios de pactos, a este episodio lo he titulado el pacto de Dios y su protección para los justos, como les compartía en los mensajes anteriores hay pactos bilaterales pero hay pactos unilaterales, es decir cuando Dios establece su ley y de esta manera soberana Dios decide lo que ha de suceder, es decir un pacto unilateral tiene que ver solamente con una persona, un pacto bilateral tiene que ver entre dos personas, digamos un matrimonio por ejemplo un acuerdo entre dos empresas, entre dos países, pero es curioso observar que Dios hace pactos unilaterales muchas veces buscando precisamente y la mayoría de veces buscando beneficiar y bendecir a la persona con la que va a establecer el pacto, aunque por ejemplo en el caso de Noé, Dios decide que Noé sea salvo a causa precisamente de su justicia, Noé era un hombre justo, halló gracia delante de Dios precisamente por su justicia y a través de esta justicia Dios decide hacer un pacto con él, esto es muy interesante, por esto el mensaje el pacto de Dios y su protección para los justos es precisamente usando y observando a Noé como ejemplo de cómo Dios protege a Noé y a su familia precisamente porque Noé vive en justicia, de lo contrario Noé no estaría en la biblia, no estaría su historia, lo que marca la diferencia en Noé además del pacto de Dios es la justicia de Noé, por esto halló gracia delante de los ojos de Dios veamos algunos pasajes rápidamente, no sin antes hacer una breve oración y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación y que podamos disfrutar este mensaje y crecer en base al conocimiento de Dios crecer en una fe que pueda ir en aumento para tener esa luz que proviene de Dios y sobre todo que este crecimiento espiritual sea un regalo de Dios para nosotros en este tiempo oramos a Dios Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra, por tu protección hoy estoy compartiendo este mensaje titulado el pacto de Dios y su protección para los justos porque ciertamente Señor tu pacto es para con los justos aunque tú eres fiel y nosotros somos infieles demandas de nosotros justicia y en el caso de Noé que es un caso excepcional como muchos otros como el caso de Daniel, como el caso de Job podemos observar Señor que tu pacto se establece con los justos por lo tanto queremos vivir en justicia te ruego Señor que esta palabra produzca en nosotros entendimiento para dimensionar el valor de la justicia el valor de la santidad el valor del temor a ti para no apartarnos en ningún momento ya que las consecuencias son graves pero también las consecuencias o los regalos, los galardones a causa de la justicia son excepcionales te damos gracias y oramos con entendimiento en el nombre de Jesús Amén Aleluya Ezequiel 14.14 dice si estuviesen en medio de ella estos tres varones Noé, Daniel y Job ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas dice Jehová el Señor hablando de la condición de Israel Dios declara si Noé, Daniel y Job estuviesen en la tierra estuviesen en Israel solamente ellos serían librados es decir la maldad ha crecido mucho el contexto de este pasaje es una demanda del profeta Ezequiel al pueblo de Israel es una exhortación es una palabra de juicio acerca de los pecados que Israel estaba cometiendo y por esto señala si estos tres varones Noé, Daniel y Job ellos por su justicia solamente serían librados únicamente ellos por sus propias vidas a causa de su justicia te comparto un poquito de lo que declara el profeta Ezequiel en el capítulo 14 verso 12 en adelante aunque es curioso desde el verso 1 si puedes leerlo en tu casa si puedes tener un tiempo para analizar este pasaje es importante Ezequiel 14.6 declara Por tanto di a la casa de Israel así dice Jehová el Señor convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones verso 12 vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre cuando la tierra pecare contra mí revelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella esta palabra pérfidamente significa haber traicionado a Dios por esto dice cuando la tierra pecare contra mí revelándose traicionándome revelándose con traición esto es equivalente a una apostasía porque el que apostata de su fe hacia Dios precisamente está revelándose a su fe pero además está traicionando su fe a esto se refiere este pasaje es importante y por esto vienen consecuencias vienen castigos muy graves sigo leyendo el verso 13 del capítulo 14 de Ezequiel y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias si estuviesen en medio de ella estos tres varones Noé Daniel y Job ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas dice Jehová el Señor es decir este pasaje nos está hablando que la maldad de Israel era demasiada que Dios no podía salvar a más gente sino que solamente el justo solamente los justos Noé Daniel y Job observemos que por la oración de Job sus amigos fueron librados Daniel también salvó a Sadrath Mesad y Abednego a causa precisamente del liderazgo de Daniel y en el caso de Daniel que fue un profeta también de mucha influencia en el reino Noé salvó precisamente a su familia a causa del pacto con Noé pero en este pasaje Dios declara solamente ellos serían salvos a causa de su justicia porque la maldad de Israel había llegado a un nivel muy alto podemos ver más adelante lo que declara precisamente el verso 17 o si yo trajere espada sobre la tierra y dijere espada pasa por la tierra e hiciera cortar de ella hombres y bestias y estos tres varones estuviesen en medio de ella vivo yo dice Jehová el Señor no librarían a sus hijos ni a sus hijas ellos solo serían librados en el caso de Job de alguna forma no solamente fue restituido en cuanto a su riqueza sino también obtuvo una nueva familia pero aquí declara el Señor claramente vivo yo dice Jehová el Señor no librarían a sus hijos ni a sus hijas ellos solo serían librados nos está hablando de alguna forma de la exigencia y de un momento caótico donde la justicia es lo único que puede marcar la diferencia si no hay justicia entonces las consecuencias estarán a la vista las consecuencias estarán ahí a causa del pecado a causa de la rebelión sin embargo Dios siempre ha de guardar un remanente veamos lo que dice el verso 22 del capítulo 14 de Ezequiel sin embargo he aquí quedará en ella un remanente hijos e hijas que serán llevados fuera he aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén de todas las cosas que traje sobre ella y os consolarán cuando vieréis su camino y sus hechos y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella dice Jehová el Señor es decir todo lo que acontece en la tierra es a causa del pecado y la maldad desde el principio fue así muchas veces culpamos a Dios la humanidad decía un ateo ¿por qué? si Dios es amor porque hay pobreza en África porque hay pobreza en el mundo mucha gente no sabe responder a esas preguntas como otro predicador que declaró acerca de una pregunta que le hizo un ateo ¿por qué Dios no viene en persona y se presenta delante de nosotros? y el predicador respondió es que ya lo hizo una vez y lo crucificamos entonces yo le respondería a un ateo y le diría la responsabilidad es de nosotros el alimentar a los pobres el ayudar a la humanidad es de nosotros Dios nos entregó esta tierra para que nosotros precisamente la cuidáramos la labráramos la llenáramos lo que pasa es que nosotros no podemos delegar algo que Dios nos delegó a nosotros es mi responsabilidad cuidar esta tierra y desde el principio Adán pecó Eva pecó y entonces vinieron consecuencias Caín pecó y hubieron consecuencias y siempre que la humanidad ha pecado han venido consecuencias porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús lo que el hombre siembra eso cosecha pero Dios quiere salvarnos y nos quiere enseñar el camino de la justicia veamos lo que declara la escritura también en Hebreos capítulo 11 y verso 7 por la fe no es siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó un arca para la salvación de su casa por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe Noé decidió caminar en base a los mandamientos de Dios en base a la fe para ser librado de lo que venía a la tierra primera de Pedro 3 20 declara quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca en la cual unos pocos es decir ocho personas fueron salvadas por medio del agua quienes son esas ocho personas es Noé y su esposa es Set Cam y Jafet y sus tres esposas son exactamente ocho personas aquí se cumple la palabra que declara mi casa y yo serviremos a Jehová creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa Dios hace pacto con Noé y salva a su familia Dios hace pacto contigo si tú eres justo y también Dios salvará a tu familia es una promesa de Dios pero tienes que comprometerte con él segunda de Pedro 2 5 si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé un predicador de justicia con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos observamos que en estos cuatro pasajes lo que marca la diferencia es la justicia es el arrepentimiento el temor de Dios y por esto Dios hace pacto con Noé precisamente porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová veamos lo que declara Génesis 6 verso 8 en adelante y vamos a leer el verso 9 y 10 y luego el 18 en adelante dice la palabra de Dios pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Noé construye un arca en base al mandamiento de Dios luego declara el verso 9 dice estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé qué interesante qué descripción tan interesante tan especial tan virtuosa acerca de Noé era un varón justo era perfecto en sus generaciones y caminó con Dios verso número 10 y engendró Noé tres hijos a Sem a Cam y a Jafet verso 18 en adelante dice más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo mete en el barco junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio una pareja de cada especie de ave de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado lo que marca la diferencia en Noé es su justicia y a causa de su justicia Dios hace pacto con él Dios le da la orden de preparar un arca pero además Dios le permite salvar a su familia a sus hijos a su esposa y a sus nueras pero sobre todo qué interesante que Dios preserva a la especie animal no solamente aves bestias sino también reptiles qué interesante que a causa del liderazgo de Noé Dios trae una gran salvación Dios siempre ha de levantar un remanente y el mensaje que estoy predicando es para que tú y yo entendamos la importancia de la justicia en momentos de juicio como los que estamos viviendo hoy en día a través de todo lo que está sucediendo a nivel global Dios demanda de ti y de mí que vivamos en santidad continúo leyendo lo que declara también el capítulo 7 de Génesis dijo luego Jehová a Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación cuántos quieren ser como Noé en medio de esta generación perversa corrupta malvada que Dios nos vea justos delante de él a través de su sacrificio en la cruz del calvario a través de nuestro compromiso y nuestra fe verso 2 declara de todo animal limpio tomará siete parejas macho y su hembra más de los animales que no son limpios una pareja el macho y su hembra también de las aves de los cielos siete parejas macho y hembra para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos su mujer y las mujeres de sus hijos de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra de dos en dos entraron con Noé en el arca macho y hembra como mandó Dios a Noé y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra el año seiscientos de la vida de Noé en el mes segundo a los diecisiete días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas que impresionante imagínate ese acontecimiento verso 12 y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches en este mismo día entraron Noé y Sem Cam y Jafet hijos de Noé la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca salvación para Noé y su familia verso 14 declara ellos ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida a causa de la unción a causa del liderazgo de Noé a causa de la amistad con Dios los animales se sujetaban a Noé y venían al arca esto nos habla de liderazgo y de la restitución que Dios quiere darle al hombre porque el liderazgo del hombre es para dominar sobre toda la tierra así como Noé así tiene que estar la iglesia hoy en día tenemos que entender nuestra posición como en los días de Noé será el fin del mundo declara la escritura pues si será como en los días de Noé se tiene que destacar la justicia de la iglesia y tenemos que defender los valores pero sobre todo tenemos que establecer el dominio y el reino de Dios en la tierra así como lo hizo Noé no podemos quedarnos de brazos cruzados la gente piensa que se va a ir en un rapto y por esto no le interesa lo que pasa en el mundo pero cuando entendemos nuestra responsabilidad y que será en esta tierra donde vamos a reinar con Cristo Jesús es ahí donde nos comprometemos a marcar la diferencia veamos lo que declara más adelante el capítulo 7 del libro de Génesis vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jehová cerró la puerta no la cerró Noé la cerró Jehová y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas que impresionante el arca flotando y ocho personas ahí salvándose y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos incluyendo el monte Éveres todos los montes los más altos fueron cubiertos de agua la tierra fue anegada de agua verso 20 quince codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes es decir una vez que quedaron cubiertos los montes quince codos más que impresionante y murió toda carne que se mueve sobre la tierra así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices todo lo que había en la tierra murió que impresionante pero ocho se salvaron veamos lo que dice el verso 23 así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia los reptiles y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra y quedó solamente noé y los que con él estaban en el arca y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días que impresionante y quedó solamente noé y los que con él estaban en el arca dios quiere preservar siempre a la humanidad y a la especie a la creación de hecho apocalipsis declara que dios destruirá a los que destruyen la tierra los que están provocando males a la tierra serán destruidos sin embargo al final de todo este caos dios traerá cielos nuevos y tierra nueva así que tenemos que saber que dios es fiel pero una condición un factor determinante en el pacto de dios es nuestra justicia de hecho jesús declara si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos a veces pensamos que cristianismo es pasarse la vida pecando y pidiendo perdón a dios es cierto que todos los días cometemos errores pero tenemos que esforzarnos en vivir en justicia en vivir en santidad porque si dios salvó a noé a causa de su justicia y declara la escritura que dios tendrá más misericordia por sodoma y gomorra será más tolerable el castigo para sodoma y gomorra que para esta nueva generación entonces tú y yo tenemos que aferrarnos a dios y vivir en justicia en la justicia de dios en la justicia de jesús tenemos que esforzarnos y vuelvo a repetirte si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraremos en el reino de dios los fariseos diezmaban el eneldo y la menta eran fieles eran religiosos oraban ayunaban pero no fue suficiente se olvidaron de la misericordia si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no heredaremos el reino de dios tenemos que esforzarnos a entrar en ese camino de justicia tenemos que entender que estos tiempos son peligrosos estos tiempos son caóticos pero dios está llamando a una nueva generación para vivir en justicia para vivir en el temor de dios termino compartiéndote cuatro palabras clave que deseo que sirvan de edificación para tu vida el mensaje de hoy el pacto de dios y su protección para los justos quieres protección de dios tienes que vivir en justicia tienes que abrigarte al abrigo del altísimo y vivir conforme a los mandamientos de dios conforme a lo que demanda dios y conforme a esa amistad que tenemos con dios renunciando a toda amistad con el mundo te comparto estas cuatro palabras clave dios estableció su pacto con noé a causa de su justicia el pacto de dios con noé le da salvación a su familia número 3 estar dentro del pacto determina salvación si tú estás dentro del pacto con dios serás salvo si estás fuera si vives en injusticia si no te arrepientes si no confiesas tu pecado entonces estás perdido número 4 estar fuera del pacto determina muerte como lo que sucedió en el diluvio los que se quedaron fuera murieron solamente noé y su familia a causa de su justicia y de haber agradado a dios fue lo que provocó salvación oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús y te ruego señor que esta palabra produzca en nuestros corazones arrepentimiento que podamos volvernos a las sendas antiguas y verdaderamente vivir en el temor a ti en la justicia que corresponde a tu palabra y que podamos dar frutos de justicia frutos de fe en el nombre de jesús amén aleluya la de jesús amén y lo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video